¿Qué tal amigas y amigos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas? Una vez más su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en conjunto con nuestros compañeros aquí de DGES TV. Lupita, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, Nat, muy bien, muy contenta de estar aquí. Ya cerrando también los programas de este año, vamos a hablar de temas importantes. Exactamente, Lupita, y bueno, hoy tenemos una invitada especial, pero bueno, vamos a retomar nuestro programa Conoce Tus Derechos y justo hoy vamos a hablar de un tema bien importante, ¿no? También para que los chicos que nos están viendo a lo mejor nos comenten. Vamos a hablar de la educación musical y voy a presentar a Rebeca Perea, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y a la par, ¿no? Estudió violín mucho tiempo de su vida. Rebe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme a este su programa, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotras también, nos da gusto. Sí, nosotros también nos da mucho gusto. Rebe, nosotros, ¿no? Siempre, bueno, en la comisión, creo que en la educación como tal, siempre partimos, ¿no? De que tenemos que formarnos de manera integral, ¿no? Tenemos que saber matemáticas, pero tenemos que saber expresarnos, ¿no? Tenemos que saber a lo mejor inglés porque es necesario y tenemos que también conocer cuestiones de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a hablar un poco, bueno, no un poco, mucho, ¿no? De la cuestión de la música, Rebe, ¿cómo es que tú llegas a tocar el violín y a dedicar parte de tu vida a, ahora sí, ser concertista en este instrumento? Muy bien, bueno, pues desde muy pequeña me gustaba la música, entonces empecé a tomar clases particulares. Primero empecé con teoría, ¿no? Lo que soy feo, lectura de partituras, entonación, armonía y posteriormente ya como a los 13 años más o menos fui a una orquesta y un profesor me dijo, ¿no te gustaría tocar violín? Yo quería tocar guitarra, ¿no? Como todo adolescente y pues dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si toco el violín? Así que me empecé a dar clases de violín y me terminó gustando y me integró a la orquesta de Tlahuac, que pertenecía a Coros y Orquestas de la Ciudad de México y entonces, pues ahí empecé tomando clases particulares con el maestro Aquino. Órale, fíjense qué interesante, también estaría padre que a lo mejor ustedes nos dejen en los comentarios si es que tocan algún instrumento o bien si no tocan un instrumento, ¿cuál les gustaría tocar? Porque bueno, sabemos que en secundaria llevamos la flauta, ¿no? Flauta, el pandero también, que creo que independientemente que obvio son instrumentos que a mi parecer requieren un tipo de actitud diferente, si necesitas tú desarrollar ciertas habilidades y justo como lo estabas comentando al inicio, Nat, no necesariamente nosotros debemos aprender pues como las cosas básicas que aprendemos en la escuela, ¿no? Este tipo de cosas, incluso el deporte, la música o alguna otra actividad nos permite a nosotros también ser más hábiles en lo que hacemos propiamente dentro de la escuela, ¿no? Entonces, no se raba igual si quisieras comentarnos un poco cómo podrías tú vincular también esta parte artística con el desarrollo de las habilidades propiamente y los conocimientos que se adquieren dentro de la escuela, es decir, hablando ya propiamente del estudio, ¿no? ¿Podemos tener alguna relación? ¿Ayuda, no ayuda, te distrae o qué pasa con esa conexión también de diferentes saberes? Claro, pues nos vemos la educación social. Conforme vamos aprendiendo ciertos conceptos. Y la educación artística sucede del mismo modo como nosotros aprendemos esos conceptos como matemáticas, español, lenguaje, etcétera, ¿no? Los humanos ya de por sí tenemos como la música internamente. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que siempre escuchamos sonidos, ¿no? imitamos lo que vemos a nuestro alrededor y entonces vamos como jalando esas características para nosotros ponerlas en práctica en la música. Es decir, al momento en el que nosotros empezamos a escuchar estos sonidos, los replicamos. Y así es como se va formando esta educación como artística. Posteriormente, pues ya tenemos como toda la parte de la teoría, pero como que nacemos con ese ritmo interior, ¿no? Simplemente cuando aplaudimos, todos vamos como al unísono. Ajá. Entonces, desde ahí ya empiezan a hacer el ritmo y lo podemos ir como desarrollando conforme vamos creciendo. Entonces, cuando... si nosotros viéramos como el cerebro cuando escuchamos esos sonidos, veríamos que muchas lucecitas se van prendiendo en el cerebro porque vamos identificando como esos sonidos. Y al momento de identificar los sonidos, pues es como más fácil poder aprenderlo. Entonces, si empezamos como a relacionar lo que vivimos con los sonidos que vamos teniendo, como que se nos va educando también el oído, ¿no? Y pues lo vamos replicando. Entonces, esta educación artística ayuda a los chicos a que se concentren un poco más. Y independientemente si escuchan música clásica, rock, pop, o sea, como que la evolución de la música siempre trae el contexto de la sociedad. O sea, por ejemplo, Beethoven compuso la Oda a la Alegría porque en ese momento estaba, si no mal recuerdo, la Revolución Francesa y él quería como transmitir esta parte de los humanos como de paz, de fraternidad, de amor, de armonía. Entonces, los compositores de esa época de clasismo, romanticismo, barroco, etcétera, van tomando contextos de la sociedad para que nosotros los sintamos como de diferente manera, ¿no? O sea, la música nos va diciendo todo lo que pasa en nuestra sociedad. Al igual el punk, el rock, que son corrientes que van naciendo como de protesta, de ok, o sea, tómanos en cuenta, ¿no? El blues, el jazz, y de esa forma vamos teniendo referentes del contexto social. Entonces, sí, la música nos puede ayudar a poder mejorar nuestro aprendizaje porque justamente tenemos parte del contexto que sucede a nuestro alrededor y lo podemos aplicar para mejorar la concentración, ¿no? Aprender cómo desarrollar más las habilidades motoras al tocar un instrumento, por ejemplo. Y vamos educando nuestro cerebro hacia ese camino. ¡Qué interesante! Justo lo que nos estás contando, Rebe. Y a mí me gustaría un poco que nos comentaras cómo es que llevabas a cabo, ¿no? O cómo es que también, pues, ponías tus tiempos muy en claro, ¿no? Para poder tocar el violín, pero también para cumplir en la escuela, pero también para cumplir como hija, ¿no? Como amiga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que conjuntabas estos dos momentos, no? Tan importantes en tu vida, ¿no? Que seguro pasaste en la secundaria tocando el violín. Sí, pues, es como parte de organizarte, ¿no? Pero también es este gusto por querer seguir aprendiendo, ¿no? El instrumento en sí. Por ejemplo, en las mañanas, pues, me preparaba para irme a la secundaria, tomaba mis clases, hacía mis tareas, entregaba mis trabajos, y ya después saliendo me iba a mi casa, comía y me iba a los ensayos de la orquesta, ¿no? O a mis clases con mis profesores, igual del instrumento. Entonces, es como esta parte de organización, de decir, a ver, en la mañana voy a ir a mi escuela, luego la tarde, obviamente comer, ¿no? Porque es muy importante también cuidar nuestra salud. Y ya después, vámonos a la orquesta, a las clases de solfeo, con el profesor de violín, a que seguir aprendiendo. Es como este gusto de querer seguir aprendiendo, 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 y también tener como referentes de, ay, mira, qué bonito toca de violín este concertista, ¿no? Este personaje, qué bonito lo toca. Ah, pues voy a querer ser como él y me voy a esforzar más para poder avanzar en la técnica. Los liderazgos positivos. Así es. Qué importante todo lo que nos estás comentando. Por supuesto que sabemos que cualquier tipo de educación extra que nosotros tengamos, pues nos habla de una disciplina, ¿no? Pero más de la disciplina, pues obviamente tener este interés de seguir aprendiendo. Y ojalá ustedes que nos están viendo después de escuchar un poco a Reveno, porque no nada más lo escuchas, ¿no? Sientes como este amor, esta pasión, y por supuesto también esta disciplina que tiene por lo que haces, ¿no? Por acercarte a la música de esta manera. Y qué impactante también, ¿no? Saber cómo la música justo habla de todo lo que nosotros estamos viviendo. Y creo que también la música en esta etapa de la adolescencia y la juventud también nos ayuda a construir una identidad, que creo que eso también es muy importante. Sí, justo chicos. Los invitamos a que puedan, pues sí, desarrollar, ¿no? Saber qué inteligencia tienen. A lo mejor están más enfocados a la cuestión de los deportes, ¿no? Fútbol, béisbol, natación, a lo mejor gimnasia, música, ¿no? Desde violín, que es el instrumento que toca nuestra amiga Reve, a lo mejor hasta canto, guitarra, etcétera. También, ¿no? Si somos buenos para las artes, manualidades y demás, cuestión de pintura, etcétera. Los invitamos a que puedan a lo mejor ir descubriendo, poco a poco, ¿no? Tienen una muy buena edad, ¿no? Para descubrir qué otra cosa, con qué otra cosa quieren complementar su formación integral, ¿no? Y seguramente y particularmente creo que en las escuelas secundarias técnicas tratan de desarrollar nuestra integralidad como tal de la persona. Lupita, ¿nos recuerdas nuestras redes sociales? Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram como arroba comisión mexicana de DH, bueno, solamente DH, en Facebook como comisión mexicana DH, en Twitter como arroba comexdh. Muchas gracias. Reve, otra pregunta, estos programas también los ven los maestros, los padres de familia en su momento, ¿qué pudieras recomendarles tú, ¿no? Que fuiste alumna, y que ahora, digamos, ya has madurado un poco más, para que a lo mejor puedan acercar a sus hijos a la música, o bien los maestros puedan descubrir ciertas habilidades muy puntuales, ¿no? Ahí en los chicos. Claro, pues principalmente existen ciertos programas donde se pueden acercar los padres y los chicos para que puedan desarrollar estas habilidades, en este caso, pues musicales, ¿no? Por ejemplo, lo mencionaba al principio, está coros y orquestas de la Ciudad de México, y ahí se pueden acercar, en cada delegación hay clases, ¿no? Y pueden, pues empezar a desarrollar estas habilidades, o también, pues buscar algunos profesores particulares, ¿no? Que también los puedan impulsar, y pues si los chicos quieren como desarrollar más su aprendizaje musical o deportivo, pues igual, ¿no? Que los apoyen en ese, en ese, digamos, sueño, meta, ¿no? Para que puedan complementar como esta parte de la educación. Sí, ¿no? Que también es importante, y que justo lo estábamos comentando hace un momento, que tener como esta educación extra de lo que nosotros propiamente aprendemos en la escuela, muchas veces es considerado como un distractor propiamente lo que estamos haciendo, cuando en realidad, ¿no? Y que ya lo has comentado, tanto los deportes, como la música, como el arte, o como otras actividades que nos ayudan a nosotros también al esparcimiento, que es un derecho humano también, nos ayudan a adquirir otras habilidades, a también a desarrollar más el sentido de la responsabilidad, y más allá de volverse un distractor, como se pudiera considerar, se vuelve un arma todavía más fuerte para nosotros, para ustedes como adolescentes, o para sus hijos también, que también los pueden ayudar a mejorar mucho sus condiciones de aprendizaje. Exactamente, y bien, como lo comentó Lupita, ¿qué tiene que ver esto? A lo mejor la educación musical, la educación integral, con los derechos humanos, pues sí tienen derecho a una educación, entra dentro de este gran derecho, ¿no? La cuestión de la educación musical, y también el derecho a tener vacaciones, ¿no? Un libre esparcimiento, ¿no? Un libre esparcimiento, ¿no? Tener descanso, etcétera, ¿no? Entra en todo esto, entonces tenemos el derecho, ¿no? Hay que ver cómo podemos hacerlo valer y demás, ¿no? Los invitamos también a que a lo mejor, pues revise, ¿no? Si somos buenos en la música, yo la verdad, en lo personal, ¿no? Yo nunca tuve este acercamiento a la música, aunque amo y me gusta la música, soy melomana, escucho de todo, no, pero nunca tuve este acercamiento a la música. Sí, no, no creo que yo tampoco, pero ahora me parece que hay muchísimas más oportunidades de poderse acercar a la música, al arte, como ya nos comentabas, ¿no? En cada delegación podemos tener, y si no también, hay que usar el internet, en internet ya tenemos todas las herramientas suficientes para tener otro tipo de educación, sí, pero puede ser por ahí la herramienta en donde empecemos a introducirnos en el mundo, insisto, nuevamente, de la música, que es de lo que estamos hablando, pero del arte, del cine, del deporte, y ya creciendo un poco más, acercarnos directamente. Por último, Rebe, quisiera que nos comentaras un poco, no vamos concluyendo ya este gran programa que tuvimos, vamos justo a la conclusión, a ver, ¿es cierto eso que mientras estamos estudiando, ponemos Mozart, tal, aprendemos mejor, no, es cierto, eso lo sabes, no, es una leyenda urbana, tal, y a lo mejor que nos des una conclusión, no, y también un aliento a los chicos que quieran estudiar algún instrumento o tal, ¿no?, que puedan hacerlo. Claro que sí. Pues sí es, tiene parte de cierto, porque les comentaba al principio que cuando nosotros escuchamos algo que nos gusta, el cerebro como que lo va captando, y si lo pudiéramos así imaginar o ver a través de una máquina, se encenderían muchas lucecitas, cosas, ¿no?, entonces, mejora la concentración, porque estás poniendo atención a lo que estás estudiando, pero a la vez estás escuchando lo que, la música, ¿no?, que pusiste para concentrarte, y ayuda a recordar las cosas, porque entonces, cuando tú estás leyendo, no sé, un párrafo para tu examen, de repente dices, ¡ay!, en esta parte de la canción me acuerdo que leí esto, y entonces te ayuda a recordar mejor las cosas, y decir, cierto, cierto, es B, ¿no?, por decir algo. Entonces, pues sí, ¿no?, es como esta parte de, ok, vamos a aprender algo diferente, algo que nos llame, algo que nos mueva, para poder seguirlo desarrollando, implementando, y que a la vez complete nuestra capacidad de concentración, de aprendizaje, de mejora en la educación, y así sucesivamente, ¿no? Pues sí, 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 Rebe, muchas gracias por, por esta, por este programa que tuvimos, chicos, ya saben, vamos a ponernos música para estudiar, pero fíjense también qué música nos vamos a poner, ¿no?, creo que es importante. Así. Lupita, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rebe. Gracias a ustedes. Hoy aprendimos cosas diferentes, y creo que ese es el chiste también, siempre hay que aprender, verle el lado positivo a todo, cuídense mucho, déjenos sus comentarios. Pues agradecemos a la Dirección General de Escuela Secundarias Técnicas, a nuestros compañeros con los que colaboramos, les agradecemos este tiempo, muchísimas gracias, Rebe, Lupita, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima, chicos, adiós. 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 Adiós.